Buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Limpowa, bienvenidos de nuevo a este Let's Play de Detention para Nintendo Switch No sé exactamente por qué capítulo, vamos si os acordáis lo dejamos aquí En la casa roja esta, si no me equivoco, la verdad es que hace unos cuantos días que no juego Me suena que era la casa roja, a ver que recuerdo los controles, vale Vamos a terminar de explorar la casa, exploramos si recordáis el sótano, que había una especie de celdas Cogimos el abanico este, vale, aquí hay una puerta que seguramente no me dejarán abrir Hay dos abueletes Sí, dice que dos figuras están como esculpidas en la puerta Vale, que se supone que son guardianes Pero parecen más como Heibai Wuchang Las manos parece como que deberían de estar sosteniendo algo Dice que puede ser que me esté perdiendo Heibai Wuchang, mira, justo Justo Esto es lo que leímos en el último capítulo Vale, uno parece que está con el abanico A ver, ojo Inventario, abanico Eso es, le hemos puesto el abanico Nos falta el otro que tiene No sé qué hostias tiene Desde luego no parece que sea mi collar Y no va a ser No va a ser el... Vale, nos falta un objeto Vale, vamos a terminar de explorar Creo que había como una escalera que no hemos usado aún También recuerdo que nos... Que leímos que ahí va a haber como un nuevo tipo de enemigo De luces o algo así Y aún no lo hemos encontrado Así es que... Mira, la escalera Así es que mucho cuidado Que seguramente no vamos a tardar en encontrarlo O en darnos de bruces con él Y también me suena que había... En el sótano había algo más que hacer Creo que había algo de incienso Puede ser Vale, una puerta Dice que lleva al tejado Pero que está cerrada Parece que crecen ramas Y la puerta está completamente bloqueada Oye, escucho algo, ¿no? Aquí hay otra puerta Vale, nada Igual que la anterior Y otra más Aquí sí que podemos entrar Hostia, ¿dónde está la puerta, tío? Ah, vale Está aquí como... Vale, dice que hay como... Muchas películas en la estantería Y que parece que están... Aperotonadas Y aquí se está proyectando algo Sí, dice que la película se está proyectando en la habitación... De media room Desde aquí Nuestra educación militar Nuestra clase de educación militar A veces nos ponían propaganda política El instructor siempre tenía un montón de cosas Un millón de cosas que decir Acerca de lo que estaba pasando en la película ¿Hay quizá alguna otra película que yo pueda poner? Pues te recomiendo Wall-E De Pixar Bastante buena Yo sé que en esta época No se había estrenado Pero yo qué sé Ya que está Esto tan de acojone Tanto yuyu Una película de animación no vendría mal Además De las mejores que hay Wall-E Vale, esta será Me imagino la habitación La media room, ¿no? Esta será donde se está proyectando Efectivamente Hostia, deja tu muerte en la mano de otro Dice el eslogan Perfecto, ¿eh? La película, vamos, súper normal Esas caras ahí Hay una tumba aquí Hostia, incienso Mira, justo lo que necesitábamos Dice que hay una tumba en medio de la habitación Que no debería haber alguien enterrado aquí Y que hay tres palitos de incienso Que si los cojo O si me voy O sea Como tú comprenderás ¡Tarán! Hostia Hostia O sea, se ha puesto como una inscripción Ha salido en la tumba La tumba de Wei-Chun Este era mi colega, ¿no? Ah, mira, le parece muy normal Dice que sí El legado de morir es siempre Una simple roca Yo que sé, tía Ah, por Dios A ver, la pizarra Snitcher Vale Ah, y polla de patriotismo Vale, tenemos el Tenemos el incienso Si no me equivoco Con él teníamos que bajar Al sótano Donde estaban las celdas Vamos a terminar de mirar Como bombillitas A ver Es que Joder, las bombillitas esas son las del capullo ¿Cómo nos dijeron? ¿Qué había que hacer? Porque es que no pasa Ahí seguro Que no me mueva Que no esté cerca de mí Que respire O sea, que mantenga la respiración Y creo que hay que no mirarlo Creo Vale Cago en La puta Vale Vamos a hacer Que mantemos la respiración Vale Vale Nos vamos Nos damos el piro Perfecto Por ahora Vale Hemos pillado bien Como Como se hace Parece incluso Un Poquito más fáciles Que Que los anteriores Tampoco es que fuesen muy difíciles Pero los hijos de puta Se teletransportaban Entonces tenías que estar muy pendiente De los movimientos Hacia donde lo iban a hacer Porque claro Si te quedabas sin respiración No No mola No mola nada Vale Estamos aquí En las celdas Me voy a quedar en la puta Porque estos tíos También me hacían cosas raras Recuerdo Y me suena a mí Que había algo por aquí De incienso Esto era, ¿no? Esto era Ajá Inventario Incienso Dice que es como Hace su madre Sí Antes Me recuerdo Recuerdo que en el capítulo Bueno Que ella Solo le pregunta A los tíoses Por una forma De vivir Por sí misma Recuerdo que en el capítulo También comentaba Cómo hacía su madre Con el incienso Lo que ha sido ese sonido O sea Me pregunto lo mismo que ella Algo se nos habrá abierto ¿No? Esto está igual Hostia Esto está abierto ahora Esto estaba cerrado La puerta De la prisión Se ha abierto Vale Se ha ido a tomar Ah, mira Mira, mira Mira Hostia, es esto, ¿no? No se parece No estoy seguro Pero sí Debe de ser Vale, creo que Creo que podemos abrir La puerta Vámonos cagando leches Creo que podemos abrir La puerta de la derecha Mucho cuidado ¿Esa sangre estaba antes? En el carrito Oye, ¿por qué voy como Gilipollada? No parece He andado siempre así Como cojeando Vamos a pasar de grabar Tampoco llevamos Mucho tiempo Con un poco de suerte Eso es Eso es Hostia, cabrón Que yuyo ¿Vale? Venga, vamos Vamos a ver aquí Un par de caladillas Al vapeador Vale, hemos salido Como a un patio ¿No? Hemos salido como fuera A ver, ¿puedo mirar aquí? El muro, bueno Que ya lo estáis viendo Que un día va a colapsar Así que está todo La estatua del presidente Pude ver desde Prácticamente cualquier lugar Desde la escuela Ey, ey Hostia, puto susto Me ha dado el móvil, colega Nada, nada, nada Háblame luego, anda A ver Una construcción japonesa Claro, hay que recordar Que esto es de origen Tenguales Las plantas Hacen como Los pisos Hacen como ruido Es de madera La Oficina O la sala de profesores De la oficina Del profesor De los profesores Está adentro Vale Pues para adentro ¿Qué por dónde he entrado, tío? Vale, vale A ver Una puerta Entramos Directamente Entramos por lo primero que vemos Este juego Este juego Me estaba haciendo una pasada De verdad Os lo digo Parece súper chulo Cuidado Vale, lo típico La ventana está cubierta De talimanes De estos protectores Aquí hay algo Un teléfono Un teléfono Tengo algo para Tengo alguien a quien llamar Bueno, que no es El teléfono I have to The receiver To deal Ya ¿Y qué? Vale Ojo, eh Muy bien El 1 El 3 O sea, puedo marcar yo El teléfono que quiero ¿No? Estoy haciendo el subnormal Básicamente No sé No sé cuántos números Hay que pulsar Vale Vamos Vamos a dejarlo No me suena Que tengo yo Que tenga yo por aquí Ningún número ¿No? No parece No parece Creo que no Este era El código este Nada, no Nada Vamos a seguir Por ahora No sé si tendremos Que encontrar algún Número para esto Dice que no hay Nada importante Me parece Familiar Y dice que hay Una llave Vale, tenemos La llave del tejado Pero Hostias O sea Sería como Volver ¿No? Ah, volver ¿Por dónde era? Era en la planta Vale, sí Donde estaba Donde estaba el capullo De la luz Ojo, ojo Ojo al ruido Mi puta madre Vale No sé exactamente Si hay que darle la espalda O no Yo se la doy Vale A ver En cuanto se ponga Cerca Mantremos la respiración Que pase Que pase Y nos damos el pino A ver Hostia, me ponen Me ponen tenso, eh Bueno, esa es la finalidad Que tienen, claro Ahora Esta oficina está Bloqueada por una Verja Vale Que no Básicamente Básicamente A ver Una puerta de metal Dentro Dice que puede haber Otro camino A ver Puedo salir por aquí también No sé a donde coño Estoy yendo Vale A ver La habitación de música Dice que hay un piano Dentro Vale Vamos para adentro Para la habitación de música El piano ese seguro Que No sé A ver A ver Hay una jaula ahí Vale Vale A ver la jaula Hostia, hay como un muñequito ¿Puedo cogerlo? Me espanta pájaros No Vale Y... No puedo hacer nada Por lo que parece, ¿no? Vas a volver a decirme lo mismo, ¿no? Vale Mmm... Claro Tampoco tengo yo nada Nada Con lo que Abrir la jaula esta O sea, a lo mejor le tengo que meter un pájaro A ver Vale Venga Tenemos ya Un par de cosas que no sabemos qué hacer La jaula Y el teléfono Para ir recordándolo Tenemos el piano Hay sangre Uy Las que no tienen sangre Suenan como huecas Pero claro, no... Bueno, no... Ya tenemos tres cosas Con las que no sabemos Qué hay que hacer Vamos a seguir un poco Si no, las malas siempre Podemos volver e ir al tejado Tenemos la llave Vamos a seguir un poco más Vale A... El interruptor de la luz Oye, pero no le puedes dar Bueno, está encendida, ¿no? Al fin de cuentas Aquí hay como otra habitación Vale Venga Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Equipamiento de este... Hostia, ¿habéis visto lo de la izquierda? Como los árboles tienen caras Vale Los locutores emiten una pequeña estación de sonido Vale Susurrando Hostia Hostia A ver Vale Parece que necesito algo, ¿eh? Para poder... A ver A ver No, a ver Ajá Vale Espero que no... Nada Necesito algo Necesito algo para activar aquí Y evidentemente No va a ser la... La llave del tejado Sí Un árbol Que sale del muro Vale 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 Pues... Nada, nos estamos llenando de cosas por hacer No estamos haciendo ninguna A ver Joder, tío O sea, es que me... Que como se... Hostia, calla Bueno, es que quiero ir como pasando rápido Para... Porque me imagino que voy a tener que volver al tejado Ya... Ya... Ya exploraremos mejor todo esto Seguramente en el tejado Vamos a conseguir algo Aquí, otra puerta Me estoy alejando mucho Me estoy alejando mucho Y quiero volver al tejado A ver Hostia, salen como unas piernas ahí Y otra puerta ¿Esto para qué sirve? Ah, para venir para acá Bueno, esto se está haciendo muy largo Estoy abriendo demasiados caminos Y resolviendo pocas cosas La verdad A ver Hostia ¿Qué es esto, tío? Como un teatro... Como un... A ver, vamos a subir Hostia, eso que... El wey otra vez, tío Esta escena Es como que trata de recordarme algo Sí, bueno A wey cortándole el cuello, básicamente Un par de manos de maniquí Puede ser Es como una preparación para... Para la actuación de las marionetas Pero claro, tampoco tengo nada que utilizar aquí, la verdad No... Es que tengo la llave Que no Evidentemente El colgante Que no Bueno Que no, ya está Si es que nos estamos llenando de cosas por hacer Y aún no sabemos Han hecho como un teatro de la muerte de wey Bueno, de cuando le reman el cuello, básicamente Cuando he muerto, ya está Y hay algo Dice que hay algo dentro de... Mira Ya tenemos... Esto es para la radio Vamos a volver Vale De hecho, vamos a volver Vamos a poner esto en la radio No sé Me da a mí la impresión de que antes no andaba así Ah, no estoy muy seguro Pero... O sea No estoy muy seguro Siempre habrá andado así No lo recordaré Y ya está Vale Vamos a intentar entrar aquí He abierto la puerta Esto puede ser que dé a donde antes Sí Vale, vamos a subir al... Vamos a subir al tejado Ya que estamos aquí Ah, es que ya me estaba apareciendo a mí Que estábamos... Haciendo un camino muy largo Tiene conexión Es una puerta que se abría Vale, vale Era aquí Me cago en tu madre Pues si tienes la llave Eso es Para arriba Para arriba, para arriba Aquí había un colega de estos De la amparita Vamos a ver qué hay en el tejado Seguramente encontraremos algo también Que podamos utilizar en... En todas las salas que hemos ido viendo antes Hostia, colega ¿Quién era? ¿Ese o esa? No sé si ha sido buena idea Venir No sé si ha sido buena idea Venir Ahora, venga Hasta luego Y hemos conseguido una película llena de sangre Que esto es para la sala de las películas ¿Dónde estaba? Arriba Vale, vale Sí, bueno Hostia, que se ha tirado la colega Se ha suicidado A ver Cuidado por aquí, eh Que va a estar nuestro coleguilla Seguramente Vale Aquí era la... Era aquí, ¿no? O no No, me estoy equivocando Sí, era aquí Eh... Vamos a poner La película nosotros Me pregunto Que contendrá esta película Vamos a ver Vale, claro No puedo verla Hasta que no vaya a la otra habitación Vamos por aquí Con mucho cuidadete Adentro Me va a hacer una gracia tremenda, ¿verdad? La... La película 0,25 0,25 0,25, 1 ¿Cómo que...? 0,25, 1, 2 1 Vale, voy a apuntarlo, eh 0,25 1 2 1 0,25, 1, 2, 1 ¿Es así? 0,25 1 2 1 Pero no sé Vamos a apuntarlo también por separado Porque el 0,25 sale junto Luego un 1 Luego un 2 Y luego un 1 Vale Eh... Cosas con números Que yo caiga ahora mismo Tenemos... ¿El teléfono? Pues si no recuerdo ahora mismo La radio Tenía 4 canales No sé 1, 2, 1 Bueno, vamos a probar Vamos a probar primero con el teléfono Que creo que es lo primero que tenemos Y si no para la radio Pues también tenemos el casete este Que hemos cogido ¿Puedo subir más para arriba? Ah, bueno Soy muy tonto Soy muy tonto Es el... Es el tejado Es lo que acabamos de ver realmente Ay, por favor Venga, para abajo A ver, la habitación Casi que me merece más la pena Irme por la derecha, ¿no? Que sí Para no dar toda la vuelta otra vez Aunque la radio Creo que estaba casi al final Vale Es por aquí Para la derecha del todo Aquí por donde entramos Esta es la entrada principal Aquí hay un altar Para grabar la partida Que... Vamos a seguir un poquito Lo grabaré ahora mismo Pero vamos a intentar Ver lo del teléfono A ver si es alguna De las combinaciones Que hemos visto Y lo de la radio Posiblemente también Vayamos a verlo Pues no sé si al final Estoy haciendo el camino más largo Por aquí había algún colega también ¿No? Hemos visto algún colega Esto de la lamparita también Del faro A ver, aquí está el teléfono Si no me equivoco A ver, a ver Un poco largos Los tiempos de carga Para mi gusto A ver, teléfono Nos colgamos Y ahora a ver A ver Cero Dos Cinco Uno Dos Uno Eso es Señora Fang Esto lo voy a traducir Si no sé Lo voy a buscar en el traductor Porque Tu país Aprecia Tu ayuda Tu colaboración Solo queda El tono del dial Se ha abierto algo ¿Eh? What? What? Hostia El monstruo Este No, es una araña Tío Es una araña gigante O es el monstruo de antes Bueno, eres un poco grande También te diré Para entrar por ahí Hostia Vale Ahora ha sonado Como que se abría algo ¿Eh? Si, pues no sé Pensaba Que se habría Abierto algo Por aquí Pero No parece Vamos a salir A ver Esto no estaba ¿No? Mira Hemos conseguido Una marioneta De un militar Vale Voy a Vamos Vamos a dejarlo por aquí Chavales ¿Vale? Vamos a dejarlo Por aquí Me estoy poniendo un poco tenso Y Seguimos en el siguiente capítulo Tenemos La marioneta del militar Que no sé si va a ser O sea Será para el teatro Me imagino Pero me Habían dos manos Seguramente necesitará Necesitaré una marioneta Para cada mano Y luego Miraremos lo de la radio ¿Vale? Pero Vamos a dejar este capítulo aquí Y Seguimos en el siguiente Venga Un saludo chavales Vamos a dejar este capítulo aquí